Vamos a empezar, tengo 3 multis, nada más, no tengo mucho más, puedo canjearla, pero los canjeos me los quiero guardar, igual puedo sacar más tiradas, así que no hay problema, no hay problema, puedo sacar más tiradas después. Así que bien, vamos a empezar, primera tirada de 10 con la Asuka. Hola Frankie, recuerden ella es abnormal, si es abnormal de una es ella, 100% es ella, así que vamos a ver. Vamos por favor, moradito, explosión dorada, dime que sí, no, no salió explosión dorada. Bueno, aquí nada, menos que se basen en animes, si es así ya está, se sabe el gacha, si está basado en animes y no aportan nada extra, solo repetirlo en el anime, sí. Bien, segunda tiradita, tengo single después de esto de todas formas. Igual lo de farmeo me voy a tardar, así que solamente voy a tirar lo que tengo aquí y ya. Vamos a empezar desde arriba en esta ocasión. Vamos, dorado por favor, dorado, ay morado. ¿Te conviertes en dorado? Sí, no, sí, no, vamos, dorado, nada. Nada, 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 nada. No, mira, varias moradas. Bueno, por ahora nada, vamos a hacer skip. Vamos al tercero y me quedan otras singles, unas tres singles. Bien. A la una, a las dos, y a las tres. Ahí vamos, por favor, doradito. Dime que sí, doradito. Vamos, 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 vamos. Vamos, a ver, dorado. No me digas que es morado del inicio. Ay, si es morado del inicio. Dime que explota, por favor. Dime que explota dorado. Y. Oh, sí, ahí está, bien, 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 bien. Tiene que ser abnormal, tiene que ser abnormal. Vamos. Oh, doble, y si es doble, eh. Acabo de poner doble, y si es doble, eh. Si es doble, si es doble. Es a la tercera. Ok. Ok, 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 ok. Vamos, vamos a hacer encuesta. Vamos a hacer encuesta. Vamos a darle. Ahí va, y, oh, sí, abnormal. Bien, la primera, sí es. La primera sí es, aquí está Asuka. Aquí está Asuka. Ahora, la segunda, ¿será doble Asuka o será alguien extra? Vamos a ver. Si es alguien extra, lo dicho, me gustaría que fuese o Pigrim para que sea Rapunzel, o que sea Tetraline para que sea Bey. Así que, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no, Elysion. Bueno. Bueno, 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 bueno. Una más. Bueno. Bueno, ¿quién latinó que dijo que era Elysion y abnormal? ¿Quién dijo que iba a ser así? ¿Quién dijo que sería Elysion y abnormal? Pues latinó. Bueno, ahí está. Ya tenemos a la Asuka. Vamos a ponerla en el lobby para mientras. Pero primero lo voy a dar niveles, bueno, aquí equipamiento. Bueno, vamos a ir a las tiradas, gente. Vamos a las tiradas. Aquí tenemos a la Rey, la segunda de esta colaboración entre Goddess of Victory Nike y Evangelion. Aquí la tenemos para que la vean un poquito. Vamos a medio probarla cuando la consigan. Vamos a las tiraditas. Lo dicho antes, tengo un total de 50 tiradas, 50 multis. O sea, 50 tiradas de 10. Y igual si no sale, tengo para canjearla. No pasa nada y todavía me sobra para canjear a Mary. Así que, tranquilo. Así que, bueno. Vamos a ello, gente. Primera tiradita. Por cierto, les iba a poner la música del propio juego. No me olvido. Ahí está. Ahora sí. Bien. A ver. Oh, duradito. Ojo. Ojo. ¿Será? ¿Será la primera? Recuerden, tiene que ser abnormal. No mal. ¿Cuántas serán? Una, dos. Mira, es una a la octava. La octava. Sí, hay fe. Entonces, ahora sí. Vamos a ver si sale. Es a la octava. Si no está mal, estaba una. Estos son dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué va a estar en Arnites? No, el de Arnites. El de Arnites no va a estar. Bueno, no sé. Tiene que estar en Discord. Es que él va a estar en Arnites. Bien, aquí viene. Aquí viene. Abnormal. Oh. ¿Sí es? ¿La primera? Sí, no. Bueno, no puede salir Azuka. Así que cierre y sí o sí. Ahí está. Ahí está. La primera tirada de diez, eh. Ojito, eh. Ojito. Bien. Bien. Me quedan todavía muchas tiradas para sacar a Rey todavía. Perdón. Sí, a Mary. Perdón. A Mary. Y me sobran tickets dorados para la Pigren que venga, el aniversario, qué sé yo. Bien, 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 bien. Primera tiradita de diez. Y me salió. Bueno, lo que dije antes. Depende de la suerte de cada quien. Y me sobran ahí todavía cositas. Me da Azuka. Era el bujo de la suerte. A ver. A veces sí, a veces no. Hoy tuve suerte, ¿no? A veces tengo muy mala suerte. Eh, vamos a gastar aquí tiraditas primero para quitarnos la mala suerte. A ver aquí. Nada. Un chico de paseo, sí. Y aquí. Nada. Bien. Aquí tenemos a la Mary. Tengo un total de dieciocho tickets y doce mil cristales. Que básicamente con todo esto se convierte en cincuenta tiradas. Si no estoy haciendo mal los cálculos. Cincuenta tiradas por la Mary. Y obviamente tengo para canjearla sin ningún problema. Mira. Yo ni completo es de Rey. Es que no es complicado. Solamente es hacer las diarias y ya está. Las diarias y jugar lo que puedas del evento. Sencillo. O para quitar será buena suerte. Bueno, sí. Podría haber sido también. ¿Es el secrevicio de los dos del gacha? Sí. Bien. Vamos a ir por Mommy Mary. A ver si sale. Primera tiradita. Esclavo de sus tetas y no es su monetización. A ver. Tengamos en cuenta. El Azuka, si no estoy mal, salió en la tercera multi. Rey salió en la primera. Vamos a ver cuánto tarda en salir aquí la Mary. Primera tirada. No veo que haya dorado. No hay dorado. Así que la primera tirada no es. Saltamos. Cami, ¿vas a tirar por Feishao? En Joka de esta Rey lo vas a ahorrar. Sí voy a tirar por Feishao. Voy a tirar por ella. Definitivamente. Tengo asegurado, por cierto. Tengo asegurado. Pero no tengo muchas tiradas. Tengo como 20 tiradas por ahí quizás. Y no recuerdo dónde me quedé en las tiradas. Bueno. Primera tirada. Nada. Vamos a segunda multi. O sea, 20 tiradas prácticamente. A ver. Subimos poquito, poquito, poquito. Uy. No. Se convierte en dorado. 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 No. Explosión dorada. No. Nada. Saltamos otra vez. Ya me gasté los tickets. Y bueno, dos. Dos singlesitas de cristales. Así que ahora van full cristalitos. Las tres multis que tengo en cristales. Vamos a la primera multi. Hola, Vic. Suerte con mi. Gracias. A ver. Morado. Me dice que cobrará la suerte los otros bares. Puede ser. Puede ser. Morado. Explosión dorada. Nada. Ya es la tercera. Es la tercera y todavía no sale. Bueno. Al parecer se va a hacer derrogar más que las anteriores. ¿Ya tiraste a Celeson Ciro? Sí, ya tiramos hace ratos. Uy. Esas bazungas. Bien. Vamos prácticamente 30 tiradas. Vamos a la tirada 40. Esta vez voy a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a deslizar. Así. Ay, morado otra vez. Gracias, Pamela. A ver. Dorado. Dorado. Explosión dorada. No. No sale. Se resiste. Sí. Y... Vamos a la última tirada. A la última tirada. Ah, no, no. Quedan dos todavía, sí es cierto. Quedan dos. Ok. ¿Cuántas llevo? Bueno, no sé. Pero vamos aquí a la penúltima multi. No me salió mi esposa Jane Doe con 30 tiradas. A mí tampoco. Y también hice 30 tiradas. Bueno, 32. Pero ajá. A ver. Dorado. 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 Ahí, morado. Dorado. 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 No hay dorado. No. También puede salir con una explosión dorada. Ya nos ha salido varias veces. Y sí se puede transformar también al final. Se puede. A menos que lo hayan cambiado. En algún momento que no me haya dado cuenta. Levanten sus lentes. Oh, cierto. Mis lentes. No me he puesto mis lentes. Me voy a quedar choco. Bueno, por cierto. Choco en El Salvador es ciego. Quedarse ciego. Me voy a quedar choco. Choco. Me voy a limpiar mis lentes. Me los voy a poner. Y hacemos esa última tiradita. Con lentes puestos. A ver. Tengo limpio el pañuelo este. Sí, ¿no? Sí. A ver. Limpiamos los lentes. A ver. La otra lentilla. Pa 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 um. Que me potienza Mary. Confirmo. Confirmo. El pisco. Para ponerse fino. En efecto. A ver. Pongo mis lentes. Mis gafas. Colocadas. Ahí. Le pegué al micro. Viendo en 4K. Full HD. Mejoré mi resolución. De 720p. A 1080p. Así que. Vamos a hacer. Esa última tirada. Gente. En lío de choco. Va, va, va. Bien. Vamos. Vamos Mary. Sal. Levanten sus manos, gente. Vamos a empezar desde arriba. Vamos. Mary. Mary. O 5 estrellas. Bueno, SSR. Durado. No, morado. A ver. Te transformas. Te transformas. Explosión. No. No salió. No salió. Bueno. Eh, mira muchas SSRs. No salió mi vieja. Ni modo. Oh, pero miren. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Uy. Mi 2 se deslizó. Uy. Uy. De tipo de error. Ojo. Mira la primera, eh. A la primera. ¿God no? Salió la primera. Eh, tomo captura. A ver, así. Tomo esto. Ahí. Hola, Paulo. Es esta la primera. A la primera, a la primera, a la primera. Y a single, eh. A single fue. A la primera, a la primera, a la primera. ¡Gracias! A la primera, a la primera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.